El día de hoy recibimos la visita de un cantante y compositor de tango que incursionó también en la balada y en la comedia musical Yo lo quiero un montón Viene a comer, divertirse y evaluar Guillermo Fernández ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bienvenido Yo me vine de azul para no tener... Pues sos inteligente, básicamente Muy bien, estás muy guapo Muchas gracias Pero vos siempre estás igual ¿Cómo te mantienes? Sí, bueno, pero nosotros somos así Buena onda para todos lados Bien, bien, bien Guille, qué lindo verte siempre Felicíteme, cumplo 62 años ¡Felicidación! ¡Feliz cumple! ¡Que los cumpla feliz! Yo me canto también ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Guilleto! ¡Que los cumpla feliz! ¡Gracias! ¡Estácula! ¿Cómo te llevas con el Guillermito? Muy bien, súper la amo Que me digan Guillermito todavía Porque en ese diminutivo está el cariño Exacto Sí, por supuesto Y he pasado, no sé He pasado tantas generaciones Que yo en algún momento Me parece que tengo más años que Mirta No, bueno, tranquilo, tranquilo Vos estás bien Le mandamos un beso enorme a Mirta Está invitada, ¿eh? Desde acá, por supuesto Por supuesto Te acompaño, vamos a su lugar en el jurado ¡Germito, mucha suerte, vaya! Esto cumple Vamos a tramitar una torta, algo, ¿eh? Por ahí Bienvenido Vas a estar con Félix Cumpleaños Félix Cumpleaños ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás? Gracias Y mirá, tengo 62 años y hace 54 que canto Mirá Toda la vida Toda la vida Toda la vida Rompiéndola, sé que la estás rompiendo en Europa también Sí, estuve un año y medio, casi dos en Europa Haciendo giras, haciendo base en Madrid Pero hice 59 ciudades de Europa en dos años Qué lindo, me encanta Me encanta que te vayas así de bien Porque sos divino Sos un gran tipo Llegó el momento de la prueba de liderazgo Para definir quién es el capitán